Música Muy buenas muchachones, como ven estamos estrenando presentación en nuestros videos y como decían en nombre, este video se va a tratar de la Trachemis Venusta y este video también está dedicado a Karen Lozano, una suscriptora que nos donó hace mucho tiempo tres tortugas de las que vamos a hablar, la cual se llama Petunia, Sammy y Tiburoncin para que veas que si nos acordamos de su nombre, aunque ya tiene mucho tiempo con nosotros aún siguen llevando el mismo nombre, también para que sepas que están bien cuidadas, que ya van creciendo y están por muy buen camino, también le vamos a mandar un saludo a una suscriptora que nos dejó en el video anterior, su nombre que es Eva Hernández te mandamos saludos, dale like y sigue viéndonos, así que comencemos con este video Muy bien, como les decía entonces vamos a hablar de la tortuga Trachemis Venusta o también conocida como Jitocotea o Pechocaré o lo más como un pavo real ¿Por qué se le llama pavo real? Porque en su caparazón, como les comentaba en el otro video asemejan a las plumas de lo pavo real que tiene en la cola, así como unos tipos ojos estas tortugas se distribuyen a través de lo que es el sur de México como Veracruz, Yucatán y Tabasco, hasta América del Sur estas tortugas son semi-acuáticas, ¿qué significa ser semi-acuático? que así como ocupan mucha agua, también ocupan una zona seca la zona seca principalmente es para cuando salen a solearse y toman baños de baños UV o baños de sol, ¿qué significa esto? que como son reptiles no pueden tener el metabolismo de un mamífero, o sea que con el sol pues adquieren, asimilan el calcio y sus nutrientes que te agarran energía para llevar a cabo sus funciones básicas como nadar, comer, reproducirse, etc. estas tortugas también son primas de las orejas rojas y los lomos de diamante estas tortugas también son de las que crecen más grandes de las normalmente pues que tiene uno en casa y aquí llegan a alcanzar a tener los 40, 42 centímetros o sea que si son algo grandes para si vas a tener una de estas, pues tomes en cuenta esto les voy a poner aquí encima una foto de una tortuga donde si se alcanza a apreciar, pues que si crecen algo estas tortugas también hay que cuidarlas bien estas tortugas más o menos para que vivan bien deben de tener su agua o su hábita de 5 a 30 grados porque de otra forma hibernan no es invernal, hibernan que es hibernan que están en letargo o en reposo esto ocurre durante el invierno ya como bajan las temperaturas el sol se esconde generalmente estas tortugas bajan su metabolismo ya que no llega mucho sol en cuestiones cuando están libres hay gente ya cuando las tiene domésticas pues que le ponen calentadores de focos UV, rayos UV esto si es conveniente pero siempre y cuando las tortugas están chiquitas porque también para poder crecer y madurar los espermatozoides como en casi todo tipo de las tortugas pues tienen que hibernan para que crezcan y asimilen más los nutrientes cuando están chiquitas pues no conviene que hibernen porque es como un bebé no tienen defensas entonces hay que estarlas cuidando más la alimentación son omnívoras que quiere decir esto que comen tanto carne como plantas en la naturaleza pues comen moluscos crustáceos llegan a comer también carroña plantas acuáticas y una que otra planta de tierra generalmente pues cuando uno las tiene domésticas les da unos peles que están basados pues en su dieta camarones, pescados y esto pero esta alimentación pues no es 100% recomendable aparte de eso pues hay que variarle dándole pescado, pollo también de vez en cuando pues darle plantas acuáticas hay mucha gente que las alimenta con lechuga pero la lechuga no tiene ningún nutriente eso sería como un premio y es darle de vez en cuando y no se les aconseja darle cuando están pequeñas porque como están pequeñas pues siempre hay que darle más carne o puro pele para que crezcan más rápido y para que también pues estén sanas estas tortugas deben de tener el de un filtro ya que las tortugas generalmente todas son muy sucias hay que hacer un buen sistema de filtración para que no se enfermen porque regularmente las tortugas sufren de una enfermedad que se llama el tema de párpado esto es que se les empiezan a hinchar los párpados y dejan de ver entonces como ya no ven ya no se alimentan y esto y es la causa principal de que se les muera estas tortugas son comercializadas muy fácil vas a cualquier tiangis a cualquier acuario y se venden estas tortugas pues si las vas a tener ten en cuenta que crecen algo de grande este como les comentaba pues en este video ahorita les voy a enseñar a las tortugas que me tornaron yo de tortugas venusta tengo como 10 o 12 ejemplares pero pues ahorita les voy a hablar de los que les había dicho en el inicio del video estas tortugas también para reproducirse se reproduce más o menos cuando empieza la primavera pueden poner hasta dos puestas en esta temporada llegan a tener de 20 huevos por puesta y más o menos un huevo para que se incube debe tener una temperatura de 30 a 35 grados también su eclosión es de 90 días estas tortugas para poner los huevos pues salen a su zona seca y principalmente entierra los huevos pues las patas de atrás empiezan a excavar a hacer un agujerito y ahí llegan y empiezan a o sea a echar los huevos ahí en el hoyo pues que los ponen los tapan con la tierra otra vez y pues ya se van en el agua hay mucha gente que de repente ve que sus tortugas ponen un huevo en el agua y luego preguntan ¿qué hago? pues realmente cuando están en el agua los huevos se echan a perder casi siempre por eso es recomendable hacerle la zona seca y en la zona seca pues hay gente que le pone pasto sintético como les decía un pedazo de tronco o un vidrio pegado en la pecera ya dependen como los tengan ya más adelante pues también voy a hacer algunos videos donde les voy a dar ideas para hacer la zona seca yo en mi estanque pues principalmente la zona seca pues yo hice el estanque en la zona seca como se acaso apreciar ahí pues es tierra abajo yo le puse esos tapetitos pues para que no me ensucie mucho el agua porque suelen ensuciar el agua como salen y entran del agua pues ahí ensucian el agua yo aquí también pues tengo sus filtros también más adelante les voy a enseñar la filtración yo el agua regularmente no la cambio casi más bien la sifoneo una vez por semana dos veces por semana y ahorita pues se ve un poco amarilla pero pues es por la lámpara y también es por por el tipo de piso que tiene porque ya se ve así pero realmente el agua si la sacas pues está transparente está cristalina solamente así se ve por reflejo de la luz este como les comentaba de una vez les voy a enseñar a las tortugas que me dieron en adopción que va haciendo esta de aquí que es la pequeñita que ahorita se encuentra dormida que a esta pues si se le ve claramente aquí se le ve claramente como se se le ve en los ojos así como las plumas de los pavorreales esta si se ve claramente le ve muy bien en caparazón muy limpio las tortugas pues le salen a veces salga o eso de repente las baño le doy una cepillada con un con el cepillo de dientes para que se hace esto pues para quitarle la lama más que nada esta es otra también de las tortugas que me dieron en adopción y ahorita sacó la otra dejé meter la mano por aquí y ahorita ahí viene es esta que no se deja aquí esta que la más grandota esta no es pedón que sacala donde está está acá arriba buscándola allá abajo y acá está arriba es esta también si se alcanzan a apreciar estas son las tortugas las que le hablaba que me habían dado una adopción esta tortuga igual que la mayoría de las tortugas pues las podemos distinguir si es hembra o macho por la cola que como les comentaba ya en un video pasado siempre los machos tienen la cola más ancha ¿por qué la tienen más ancha? porque ellas guardan su aparato reproductor y las hembras siempre la tienen más pegada a caparazón ni delgadito o sea que pues ellas no tienen nada que guardar ¿verdad? y aparte mucho de las notorías también para ver si es hembra o macho pues es en las uñas porque generalmente los machos tienen las uñas más largas y ya depende de la especie en este tipo de especies siempre las hembras son las más grandes y los machos son más chicos también ya pues la variación de colores depende de clima donde las tenga etcétera y como pues les comento pues mira la alimentación de mi tortuga pues como les decía otra vez es de peles camarones pollo y así entonces pues si tienen alguna duda o algo pues hágamelo saber también ya hice mi encuesta de instagram se la voy a dejar aquí arriba en el final del video para si quieren mandar un mensaje o tienen algo que decirme alguna idea o alguna duda yo puedo ayudarlos pues con gusto lo haré entonces pues yo creo que ahorita por lo pronto para el video esto también pues voy a comentarle que tengo en proyecto el crecimiento de mi estanque como lo ven este es mi estanque y acá tengo otra tina acá esta tina pues la tengo llena de peces esa tina abarca más o menos como tiene como 1500 litros y la idea es que quiero hacer el estanque alrededor de unos 5000 6000 litros donde voy a revolver por pescados y tortugas todos juntos en el mismo hábitat dice que los pescados pues digo las tortugas se comen al pescado pero pues es algo natural que realmente pues no creo que se los coman porque casi todos los pescados que tengo yo están más grandes que las tortugas ahí tengo un pangasio tengo un pez gato tengo una tilapia tengo también carpas pero ya no están pequeñas estamos hablando de hecho tengo un pez de lagarto y el pangasio ya tiene yo creo como medio metro de grande pues de eso también le voy a hacer un video más adelante entonces yo digo que no va a haber problema no creo que se los coman ni que se peleen ni nada y pues ya con el suficiente espacio pues van a nadar yo creo que no va a haber ningún problema en eso de que te lo comas o no se lo comen y además pues como siempre en la naturaleza pues unos se alimentan de otros pero no creo que sea el caso en esto y entonces yo creo que sería todo lo que les voy a decir ahorita por lo pronto espero que se sigan suscribiendo a mi canal que me den like y que pues este canal salga adelante y entre más me apoyen pues estamos aquí y si esperemos que esto sea grande y que me sigan apoyando ayudando me den like se suscriban y como les dije me hagan la cuenta de instagram pueden comentar algo ya sea que quieran adquirir a ustedes alguna tortuga o algo y tengan alguna duda yo les puedo ayudar con gusto estoy la 24 horas para si ocupan algo pues ya saben pueden contactarme pero pues no les voy a contar siempre a veces tengo tiempo en la noche a veces en la mañana y pues como les digo o sea yo les puedo ayudar en lo que ocupen y pues como les decía entonces ya saben apóyenme denle like y suscríbanse hasta pronto chao como recomendación extra no compren camarones secos ya que tienen mucha sal y les hace daño a las tortugas así que no vayan a comprar eso nunca ni se los vayan a dar saludos hasta pronto a las tortugas